Con peguita bajo el brazo salió Rafael Garay de la cárcel el pasado lunes. El ingeniero tiene un ofrecimiento para desempeñarse como asesor de un empresario chileno que conoció en anexo Capitán Llaver, mientras ambos cumplían prisión preventiva entre el 7 de julio y el 7 de septiembre pasado. Resulta que los imputados comparten la defensa del abogado Daniel Celis, quien comentó que Garay podría asesorar a su excompañero de penal en temas de mercado por unas inversiones, considerando también que su eventual nuevo jefe o cliente es propietario de unos ciber en el centro de Santiago. ¿Pero quién es este empresario en común con Garay? Se trata de Miguel Cuncillepino, hombre de 39 años, investigado por su presunta vinculación con una banda dedicada a organizar salas de juego ilegales. Sindicado como uno de los cabecillas de una red de casinos clandestinos en Santiago, Cuncillepino fue formalizado por asociación ilícita, delitos tributarios y administración y explotación de estos recintos. Cuncillepino operaba desde 2014 con dos casinos clandestinos en el centro y también en un departamento de las Condes en 2015 y 2016. Cada casa de juegos les permitía embolsarse a él y su agrupación 25 millones de pesos al mes. Por todo esto, Cuncillepin cumple hoy arresto domiciliario nocturno, habiendo dejado al menos las paredes de Capitán Llaver, al igual que su calvo compañero Garay, ambos quienes en su tiempo se debían a las tareas domésticas y reglas dentro del penal. Garay, un par de baños, por supuesto que lo hace. ¿Por qué? Porque se organizan por turno. Un día le toca limpiar la cocina a uno, otro día le toca los baños al otro, otro día le toca el salón a otro. Entonces se organizan. Se dividen las funciones. Siempre hay un monitoreo. Mientras tanto, arresto domiciliario total para el ingeniero comercial que está viviendo en este edificio de Avenida Lorcócrán donde reside su expareja y madre de su hijo nacido este año y a quien se confirmó que tienen en vigilancia con policía de punto fijo debido al riesgo de fuga. Si puede en este instante, ya que le otorgaron este beneficio, tener algún empleo que le permita comenzar a rearmar un poco su vida, ojalá que la aproveche. Pensando también en el hecho de que si puede reunir algo de dinero, pueda pagarle a las personas que lo estafó. Yo supongo que tiene que pagar primero su... Primero tiene que haber una condena, hay un juicio pendiente entre medio. Sí, claro, probablemente sería bueno que tuviera algún minuto un trabajo para que pudiera pagar todo lo que debe. Los primeros días de Rafael Garay fuera de la cárcel, comenzando un capítulo donde rearmar su vida es todo el nuevo rompecabezas con el que ahora debe lidiar el hombre de la estafa más mediática del 2017. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!